No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Cielo Bebby agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Bebby agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Desagatado Empatiado Pastillao